Los bomberos se han desplazado a las instalaciones del campus tras ser alertados por el peligro de desprendimiento de la techumbre metálica de la segunda planta. El personal y usuarios del centro universitario se habían percatado de que parte de las placas estaban cediendo al fuerte viento. Los efectivos han conversado con los responsables del campus que inmediatamente han suspendido a las clases y han desalojado por completo el edificio. Los bomberos han precintado la segunda planta así como el patio interior para evitar el tránsito por esta zona de estudiantes y trabajadores. Es una de las consecuencias del fuerte temporal de Levante que está azotando a la ciudad. Momentos antes los bomberos han desalojado también el campo deportivo Martínez Pirri por el desprendimiento de uno de los muros y una valla metálica. En las instalaciones los escolares del San Agustín estaban realizando las actividades deportivas de unas jornadas de convivencia que están celebrando. Gracias. Presidente Yesus. Gracias por ver el video.